Vamos a estar jugando al hormigeo, o sea, vamos a estar transformándonos en hormigas y jugando un evento de hormiga, básicamente Te ha unido el equipo rojo, que mierda es esto, mira, lo más turbio que vi en mi vida Si boludo, es una poronga esto, me quiero cortar la pica Bienvenidos a una emisión más del hormigeo, esta vez la secuela del hormigeo 2 Cada equipo contará con una hormiga reina, la cual deben de proteger, la cual deben de curar, si es necesario Todo esto que les voy a platicar, por si no les queda del todo claro, en el apartado de instrucciones hay una presentación de la nube, la cual son 5 páginas y ahí viene a grandes rasgos Recuerden que este va a ser un juego en equipo, entonces deben de tener una coordinación y una comunicación clara Yo no me voy a coordinar una pija Cuídense de los exteriores, hay peligros, cuídense de los eventos, cuídense de otras hormigas Y pues nada, defiendan bien a su hormiga, pues cualquier duda que tengan es el momento ahorita, eso fue así a grandes rasgos Pues levanten la mano si quieren entrar y preguntar, Ale 4 y yo estamos aquí para responder sus dudas Miren ahora como van a empezar a decir boludeces A ver, Ari Gameplays Hola Hola Si el Aldo fuera un celular, que les saldo Vieron boludo, yo lo advertí boludo Al final va a haber un evento en el cual un equipo solamente gana, va a haber premio Les voy a decir una cosa, si va a haber premio Esta madre nunca se les comentó, era como sorpresa para ese momento, el premio viene de mi bolsillo Nada entonces, 2 dólares FFA al final Yo creo que el premio se quieran dividirlo en 18 personas Son 1000 dólares de premio Oh, ojo Va a haber FFA al final, va a haber FFA al final del equipo que llega al final Que se diviertan, que la pasen muy bien Recuerden tener comunicación con su equipo No saturen el chat, tal Escuchen a sus líderes Sus líderes son los que más saben sobre el juego Sobre lo que les espera y lo que va a haber, ¿ok? Hola, buenas equipo Good night Hola Les recomiendo leer el PDF No, 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 no nos oímos, ¿verdad? Le den el PDF para... Recomiendo leer el PDF para que vean Está guay Cómo va a funcionar el sistema de economías Más el sistema de healing Más el sistema de destrucción de nexos Y curación y protección de nuestra propia reina Me parece Pero explica lo de Spring Te parece una de Capi, explícalo No, Capo, lee el PDF Está explicado mucho mejor de lo que lo voy a poder llegar a explicar yo Hormigeo ¿Iban a darnos como tareas a cada uno? Hormigeo En la fase 1 no se pueden atacar las reinas En la fase 2 sí En la fase 3 no Supongo que es como para giliar Y en la fase 4 sí En la fase 5 se destruye lo que vendría a ser todas las hormigas O sea, es como que nadie va a tener hormigas En el momento que vos no tenés hormigas no podés respawnear más En el momento que tenés hormigas O sea, la hormiga reina sí podés respawnear Y el PVP siempre va a estar activo en todas las fases Las armaduras, o sea, nosotros tendremos cofres de armadura ¿O nos lo va a dar la abeja reina la armadura cuando respawneamos? No, eso es como que te da un kit base O sea, es como que spawneas ya con la armadura Pero mientras vayamos haciendo los hurades Igual no se puede huradear todo un principio Es como que los hurades van avanzando a través de las fases Tipo, ponele, en la fase 1 solamente podés hacer mejoras tier 1 En la fase 2 mejoras tier 2 Y así sucesivamente mediante vayan pasando las fases Pero si podemos tener los recursos necesarios Para apenas arranca la fase 3 ya huradear a tier 3 Nos sirve un montón O sea, nos podría dar bastante ventaja Tiene la música al mangro 3, 2, 1, 1 Vamos, vamos Todos intenten salir afuera No van a poder hacer nada en la cueva ahora La madera son las ramas, ¿ok? O sea, son como las flores, digamos Intenten talar las ramas en los árboles que hay flores Para subir, tipo, dejen como modo escalera Con las flores podríamos recoger comida, ¿no? Sí Las flores para el azúcar y todo eso son bloques de piedra Así que los rompen más rápido con el pico Voy a agarrar mucha azúcar yo ya de un principio Yo trato del iron, ¿eh? Y lo dejo en un cofre o lo dejo en un horno ya Ok El iron se regenera, ok Básicamente lo que pasa es que el iron cuando lo quitas Se empieza a regenerar Al minuto, sí Sí, sí, exactamente Ok, yo ya agarré un stack de azúcar Voy a agarrar madera y la voy a dejar en los cofes Por las dudas Vale, nos vale la pena pillar carbón, entonces Sí, carbón para poder cocinar el horno Y todo eso Viene mini evento ¿Por qué escucho tan bajito el cofre? Ah, el niño nos aplasta, nos quema Nos quema ¡Hijo de puta! Ok, es como hay que esquivar la luz Básicamente Pero en la mina no nos da la luz, supongo Nada, supongo que dentro del hormiguero no va a pasar nada Ah, esta ya es literalmente un niño gigante corriendo ¿Cómo se craftean las fogatas, boludo? Para mí pinta hacer unas cuantas fogatas Para tener Hay 300 hornos aquí dentro, eh O sea, hay mazo, mazo, mazo Pero las fogatas queman material sin necesidad de carbón Tipo es como que las dejas Y te demora un ratito y te dropea todo ya caliente Bueno, eso está Para material, material no El azúcar seguramente te dropee Sí, mira, el azúcar se puede poner en fogatas, boludo Ay, mira 300 de hierro Ok, ok, hierro Bueno, pues a picar hierro básicamente Sí, a picar hierro Estaba viendo y creo que lo más importante es cómo conseguir la azúcar Hay un mercader que te da como objetos súper especiales Así como bombas de humo y ganchos Sí, sí, sí Hay algo que estoy viendo que está muy roto Que por 64 de azúcar caramelizada y un diamante nos dan 2 de obsidiana Con eso podemos hacer tipo Sí, sí, eso Podemos tapar a toda la hormiga reina Las fogatas pongan azúcar Pongan azúcar en las fogatas y fue La caramelizada no tengan tanto en el inventario Solamente como para poder comer Y voy a dejar acá un cofre para que pongan la azúcar caramelizada Que sale de las fogatas, ahí, ok Con esto vamos a farmear mucha azúcar caramelizada rápido Y sin gastar tantos recursos Ahí voy a poner una banda de hierro yo Pero también Vayas haciendo herramientas de hierro Sí, sí, sí Háganse de hierro también Te voy a poner 64 de hierro ya Quiero que ya tengamos suficiente hierro, eh Sí, hay mucho hierro Vale, acá voy a meter también un stack por ahí Uy, amigo Esto de las fogatas con el azúcar está rotísimo Ok, ahora si encontramos diamantes Con toda la azúcar caramelizada que ya tenemos Podemos hacer Bien, tenemos la mejora Ahí está, perfecto Pero la armadura La armadura no da el tío este Sí, sí, sí Ya tenemos Pero ahora te podés hacer Te podés hacer vos La armadura que te hagas ahora Cuando te morís la vas a perder Es el problema Pero podés tener armadura de hierro ¿Me entendés? Te haces armadura de hierro Herramientas Pero no nos vale la pena, ¿no? O sea... Sí, sí Acete, acete Si tenés hierro, acete El problema es que si te morís No la vas a recuperar Hay un cofre con hierro aquí, eh Chicos Si haganza armadura con hierro ¿Entonces la armadura sí? Sí, hacéosla O sea, yo se refineré así que es un poco gratis Nos dañamos en hierro Mierda, me va a pillar ¿Cómo coño se hacía el escudo, tío? Es uno de hierro en hierro El escudo se hacía con todo Un a V Bien Sí, digamos Ay, Aldo está en letrada Oiga, si se encierran Igual no les da el sol Del Aldo Me la voy a jugar Uy Cada vez que matás a uno Te da uno de la pilazuli ¿Para qué sirve la pilazuli? Ah, te la das por eso Supongo que para encantar después Sí, hay que ir a menos por ahí Algunos que tengan full hierro Reúnanse conmigo acá afuera Para intentar ir al hormiguero central Vengan sin recursos Algunos que sigan farmeando azúcar Y otros que sigan farmeando hierro Vamos a explorar acá el hormiguero central Vamos nosotros cuatro ¿No puedo meter esto? No, no podría ¿Estamos ahí? No veo Ah, de vento, de vento Vale, ahora sí que tradeamos, eh Vale, es que se va Que no vuelva No Ay, güey ¡No, güey! La cosechadora de hormigas Ah, se está pasando de vento La cosechadora de hormigas La buena Dios Se está pasando de listo este guacho Joder O sea, arrancó la fase 2 Guarda que ahora las reinas son vulnerables Igual no es buena idea salir ahora Sí, sí, vení Vamos al hormiguero central Porque capaz hay diamante ahí Ah, mirá Pueden usar las tuberías Para ir al hormiguero del centro A ver ¿Dónde estáis? Ya estamos acá Ah, están aquí farmeando Están pidiendo así todo Hay gente En la mina de oro Ey, Flex, te quedas defendiendo A que no entre nadie al hormiguero Yo estoy en toda la mitad Quieren que yo me quede Estoy en toda la mitad del mapa con Ren Vale, me quedo en la entrada Tengo que regresar porque tengo mucho lápiz de azul Ah, no, tengo 5 Ah, pues me hago todo en hierro Es mucho, es mucho, 5 Yo tengo armadura Ah, ok, cierto Porque es por el... Uh, no, esto es para abrir después ¿Qué? ¿What? Mira, hay que ir... Tienemos que bajar de alguna manera, boludo Aquí habrá el diamante, yo creo, eh Aquí está el diamante ¿Por dónde? Por acá, por acá, por la piedra No, hostia, me acabo de reventar, tú Sí, sí, cuidado Igual hay una hormiga Pero es... Uy, tiene miedo Sí, hay bichos, hay bichos Atención, el cielo se cae en terremoto Lo ha comenzado en el hormiguero El terreno bajo sus pies podría desmoronarse Y atentos a las ruedas, chicas Ok Esto es nederite, esto es nederite Son como zombies Ah, ¿es nederite? Es nederite, sí Por ahí está antes en la base de... La base de la compra de objetos Vale, aquí no deberíamos estar, eh Aquí no deberíamos estar No, no, no la podemos explicar Así no deberíamos regresar Vamos a ir de aquí Hay que salir por donde hemos entrado Hay que ir, hay 300 de oro Para picar el oro, muchachos Pico de hierro, mínimo Pero tampoco La reina la está súper desprotegida, chicos Hay como 5 personas aquí con la reina Se pueden poner bloques ahí Hay que hacer mesa, crafteo en el piso Botones y los que me entienden En full o CTC Para que no puedan pasar ¿Pero dónde querés que lo pongamos? ¿Alrededor de la reina? Para mí, farmen un toque O sea, no necesitan estar justo donde está la reina Porque creo que no pueden entrar por otro lado Que no sea la entrada principal del hormiguero Y todos los que hemos plantado, ¿no? Sí, nos quedamos en la entrada, entonces Sí, sí, sí Voy a romper todos los bloques alrededor de la reina Para que no puedan subir rápido Sí, pues yo pondría full mesa de crafteo, tío Hubo hornos Si alguien nos está haciendo nada importante Que venga a la mina Sí, a la mina de oro Yo estoy en la mina de oro Yo voy a estar haciendo la defensa ahora No, no cocinen más azúcar Necesito azúcar sin cocinar Azúcar sin cocinar Para hacer bloques de endstone ¿Qué necesitas azúcar? Spring, estoy cogiendo yo, ¿vale? Estoy cogiendo yo Ok, ok Azúcar sin cocinar para el endstone Necesito Más o menos, ¿cuánto necesitas azúcar? Agarra lo que puedas Vamos a necesitar bastante Porque 8 me da 30 bloques Y los bloques los voy a usar todos para defender También los de endstone Me llevo todo Voy a necesitar madera y eso Para la defensa Que están acá conmigo 15 de oro Ya, ya no No falta nada Espérense Ya tengo esto ¡A huevo! Muy bien Oye, escuchen El oro que tengan de Zora Déjenmelo en el cofre del azúcar Para refinar Y la madera también Para poder hacer la defensa Deje como 20 stacks de madera A ver que lleva el niño Buena, buena, buena Hasta la polla del Aldo Ya Me tiene hasta los gogones Le gusta chingar Por excusa de que su serie ¡Híjole! 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 Y va rápida Va rápida En el cofre del azúcar No se puede atacar a la reina ¿Verdad? No se puede atacar a la reina Sí, sí, sí Voy a hacer una buena defensa Ahora y fue Vale, tienes toda la madera aquí ¿Qué priorizamos ahora? ¿Oro, madera o...? Ahora... Para mí ahora Tiene que haber una mina Que se haya desbloqueado ¿No? Tipo la mina de diamante Sí, es la de diamante Sí, ya se desbloqueó Listo, ahí vayan A farmear Los verdes están a la derecha ¿Dónde está? Juntados que nos están atacando Juntados que nos están atacando Mira este, azul, azul aquí El Shother Lo matamos, lo reventamos ¡Nooo! Se me ha olvidado ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Bueno, buenísimo, buenísimo! Necesitamos arcos, definitivamente Mátate Mátate Al morirte Sí, sí, sí Al morirte Muérense las fogatas de adentro Para no perder cositas Puta madre Se me acaba de robar un dude De que estaba en una fogata Entonces me muero Ok, ok ¿Cuánta gente hay en la... ¡Buah! ¡200 diamantes! ¡Tú! Hay que ir sí o sí ¿En qué mina no hay nadie Para minar diamantes? Todo derecho Todo derecho Todo derecho Todo derecho 90-180 vale Ahí la vi Ok, escuchen Ahora voy a poder hacer Oxidiana con los diamantes Con toda la azúcar caramelizada Que farmeamos Hasta ahora Todo el diamante que tenemos Lo depositamos Lo dejamos un poco No, no, no Todo depositado Todo depositado Yo voy a farmear eso Aparte de total Voy a darles dos de diamantes Nomás Que necesito No les faltan 27 de diamantes 27 de diamantes Ya regresan Sí, los tengo Los tengo Vamos, vamos A huevo Sí, regresan Regresen Ya, ya, ya Farmeen también para ustedes Porque quedan 10 minutos Y todos están full diamante ya Ok Sí, ahora vayan a farmear Para ustedes en la misma mina A mí me sufre un camión de diamante A mí me sufre un camión de diamante En plan, creo que lo que tenemos que hacer Después de mejorarlo Es matarnos Para que nos den full diamante ¿Sabes? No sé si te da full diamante 8, 9, 8, 9 Lo pruebo Sí, no lo entreguemos Me mato Vale, como he dado Me voy a matarme, ¿vale? Voy a matarme Tengo yo diamante de sobra, ¿vale? Sí, te da full diamante Nada, nada, mataros Mataros, mataros Estoy picando negrita en el medio, yo, gente Sí, porque luego pedirán negrita Y ya vamos avanzados Muchachos, creo que la de negrita El centro no respawnea Que la pilles ahora es lo mejor Yo iría a probar a sprint, la verdad Porque si sprint va con negrita hasta arriba Hay miel en el centro Voy a ir al centro Voy a ir al centro Estás en el centro Yo estoy yendo al centro Yo estoy yendo al centro Si no, sprint, te llevo 4 stacks de azúcar, ¿eh? ¿Quién está en la base? Axioser, si mata a Conter Eh, yo, yo, yo Te ayudo Vale Y si la lavamos Uh, acá hay miel Sí, pero no me dejan pillarla A mí tampoco Ah, me ha matado, tío Le deja a mitad Uy, me rodearon Nada, tiki Estamos bajando, ¿eh? Si aguantas, llegamos ¿Te estoy viendo? Uy, son varios, son varios Y están entrando azules también Yo estoy volviendo Porque tengo bastante negrita, ¿eh? Ah, ok Dale, dale Todos los azules están entrando por arriba Literal, todo el equipo Los diamantes sobrantes Para hacer la oceana Atrás de donde entregas Ahí está en el cofre del extremo Tengo los amarillos en el centro Son amarillos y azules peleándose en el centro El zapo está en el hormiguero central Estoy escondido debajo de la tierra, güey Yo voy a ir allí con lo que tengo Y me la pela Cuidado, aquí está de todo, ¿eh? Todos los pichos equipos están aquí Hay mínimo 20 cabrones de todos Sí, hay demasiados Están todos arriba, entonces, ¿no? Sí, sí están arriba, güey Aquí abajo no hay tantos Están todos en la entrada de arriba Uy, pues, no sé cómo voy a entrar, entonces ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué va a sacar? ¿Un helicóptero aquí como el del rastu? El niño se va a poner a meal napalm Encima de los... Míralo No, no, no No, hijo de su... Pero se verá la... No, 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 no ¿Qué haces lo que quieres? Esa es la miel Ok, fase 4 ¿Ya podemos morir o no, chicos? Las reinas son vulnerables Sí, 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 aquí nos pueden matar las reinas ¿Le ponemos algo a la reina? Ya, ya, ahora se le voy a poner ¿Alguien en el centro, amigos? Estoy contigo, Ren Estoy contigo, Ren Ok Emi, escuchá Te voy a dar la obsidiana Lo que tenéis que hacer es reemplazar la piedra de Lend Que puse alrededor de la reina por obsidiana, ¿ok? No lo pongas encima, reemplazala Vale Voy a buscar obsidiana Vale, uno muerto, uno muerto Voy, voy, voy Ahí le tengo que poner al... Este Nivel necesitar No, 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 no No, 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 no ¿Cómo que el escudo de la reina no funcionan? ¡Hostia! Oigan, este niño Se han quedado dos corazones Se han quedado dos corazones Se han quedado dos corazones No le pasa No, 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 no No pasa nada No pasa nada No pasa nada No pasa nada Esos son los miedos de algo De algo De la peace Che, voy a necesitar que gente venga al medio conmigo para poder farmear netherite, ¿eh? Porque si no, no vamos a quedar atrás Con información, eso es mi... Muchas gracias Pero ahora es momento de reventar una... No, 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 ni en pedo Ni en pedo, porque en la próxima ronda ya se va a... Se va a reventar Vamos, vamos para el netherite, vamos para el netherite Vengan para el medio a farmear netherite Es lo que hay que hacer Porque hay un equipo farmeando en conjunto y no puedo farmear ¿Van matarme? Vengan, 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 vengan acá, vengan acá Están todos, vengan, vengan Vamos a matar a los acá Vamos a matar a los acá Vamos a matar a los aquí mismo Vamos a matar a los aquí mismo Vamos a matar a los aquí mismo Vamos a tomar la comida Ok ¿Están conmigo? ¿Están conmigo? Vengan acá Están contigo Estás en el centro, ¿no? Sí, sí, pero los que están acá conmigo Vengan Ahí está Guarda, 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 que hay solos Hay quien está sola Los que están peleando, guarda, guarda, guarda Vamos, vamos Kendo, guarda, corre Montaña gigante Va corriendo, va corriendo, caro, amigo Te ayudo, Azo Vale, vuelve para atrás, vuelve para atrás Venga, un apoyo, tío Lo matamos, es que es imposible, loco Uno muerto Bien Uno muerto Está encantado Si lo matamos, en plan, nos encantamos Si tienes experiencia, sí ¿Por qué me viene a pegar contra mí? Vale, quiere morir Uy Cinco ¿Estás cinco? ¿Lo matan? Sí Cinco, cinco, cinco está Vámonos, vámonos Vale, vamos para adentro, ¿no? Si vamos cuatro juntos, podemos mirar fácilmente Aquí hay cuatro más rojos Chicos, alguien tiene que cubrir la base Me quedo yo, no hay nadie, literal O sea Estamos llegando, estamos llegando, Carlos Perfecto, vuelvo a llegar de la base Tendré que ir a cantar Ni puta idea, pero bueno Tiene que haber una cubita por aquí Me revienta, me revienta, me revienta, me revienta Me revienta, me revienta, me revienta Me están peleando dos a mí Corre, 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 corre Corre Hijo de puta Es que están dentro Guarda que hay mucha gente, eh Yo reventaría a los morados, tío Yo reventaría a los morados, tío Yo estoy aquí Vamos a por ellos Uy, guarda 13 de coso Escuchen, intenten farmear Nerite y volverse igual No peleen tanto Tipo, no se concentren tanto en pelear Porque va a caer equipos a cada rato Es que hay que golpearle, ¿no? A la reina Sí, a la reina Cero suyo, tío Pero, boludo, posta que Para mí es innecesario Pero bueno, vayan A ver, lo bueno es que si ya están ahí Sí, pero igualmente los moranos Yo creo que ya han vuelto Porque no he visto ninguno por ahí abajo Pero bueno, todo momento Igual Siguen matando, eh Vayan encantándose, amigos Pueden usar las armaduras encantadas Para unirlas en el yunque también Yo poné LTE una charna estre Ahora Que con eso puedo hacer mierda cualquiera Nada, si todos vamos así No, no, no van a hacer nada Con protección No, farmeamos protección Farmeen protección Les recomiendo farmear protección Siguieron farmeando azúcar Amarillo Estamos, estamos todos Vamos, no hay nadie Con la reina, con la reina Con la reina Con la reina ¿Cómo llegó hasta allá? Sí, tened cuidado Que se mete dentro de la cabeza Y no podéis pegarle Ahí lo vemos, ahí lo vemos Tranquilo Para matar una reina Así casi imposible Está por atrás, está por atrás Ya vamos a rebajar Un poquito Sí, sí, le está bajando Sí, le está bajando Sí, le está bajando Ya está, lo maté Así que más refuerzos Qué feo La chingada en este Para allá, culero Amigo, lo maté de cuatro golpes Encima se cayó la trampa Esta que hice, boludo Buenísima Prepárense para la reagrupación En un minuto, ¿ok? Muchachos Yo estoy agarrando oro Para poder hacer más nederite, boludo No está respondiendo más Ahora, chicos Ahora no voy a ir solos A ninguna parte Sí, ahora vuelvo Vuelvo a la base Cuidado Sí, volvieron a la base No me jodas Se van a inundar los hormigueros Y vamos a tener que salir Claro Hasta el hormiguero central Vamos a tener que ir seguramente Ok, escuchen ahora No hablen todos juntos Esta va a ser la parte más clave En la que vamos a necesitar organización ¿Ok? Porque vamos a tener que estar siempre Agrupados Para pelear Coger comida Y ya está Comida Yo estoy en la mina de oro, boludo Voy a agarrar un poco más de oro Antes de ir Deben reparar la tubería O la reina se ahogará Ah Fíjense, fíjense en la base Fíjense en la base Cerrarlo, supongo Déjenme darlo Sí, sí, sí Estoy yendo, estoy yendo ¿Cómo se repara? No, no, hay que darle Hay que darle Capaz que algo de faul Y se mueren todos Igual Vamos a probar A ver ¿Estáis seguros de que la estamos recuperando? Haciendo esto El amarillo ya no baja, vida El amarillo ya no baja, vida Sí, baja, sí, baja Ahí va Dale, dale Está bajando el agua Ya no se ahoga Dios, mira cómo va el spin, chaval Sí, sí, sí Dios, vamos a encargao Dios Tengo petos pro de tres también, boludo Hay dos azules Hay dos azules, sí Sí, sí Se va, se va Vete, vete Tiene miedo Porque viene a barca No, 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 iros, iros, iros Viene a barca ¿Dónde, dónde, dónde? Vamos todos, vamos todos Nos conviene ir todos Vamos la mayoría Que no esté Así que van Van full nederite Ahí lo vemos No, pues ya no va No, ya lo avanzan Se fueron Se fueron, se fueron Creo que hay gente en la mina de oro Hay tres, hay tres azules Vamos a matarlo Vamos a matarlo Sí, lo matamos Vamos, todos, todos, todos Vamos No, a mí me lo farmeo Porque va full La mina de una de izquierda va a matar a la derecha Viene Mario Estoy abajo con un montón, eh De gente Vamos, vamos, vamos Estoy peleando, estoy peleando Estoy peleando Mateo, ahí voy, ahí voy Mateo otro Se va, se va, se va uno Se va uno, se va uno ahí No, es casi a la entrada No se vaya, que no se vaya No se vaya, que no se vaya No se vaya Se ha muerto, ahí se ha muerto Buena Buena, buena Me lo hice mierda, boludo Estoy rotísimo Ey, vengan, vamos a la base Vamos a la base No, o farmemos O farmemos oro ¿La azuli? ¿No quedó nada de lápiz por ahí? No, esperen Farmemos un toque de oro Aprovechemos la negrite Tengo un casco de negrite de sobra Yo, 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 yo Lo tiro acá, lo tiro acá Che, guarda que capaz ahora se mueren todas las hormigas Tendríamos que estar juntos Vengan, vengan a la base Todos a la base, toda la base Ok, muchachos, escuchen Reunión afuera del hormiguero Tengo una idea de que podemos ir a matar al equipo morado Y nos vamos a chetar bastante Porque vamos a tener todas las cosas del equipo morado Y son muy pocos Me rento Son 13 Ya, son 13, en verdad, sí Todos tienen comida, todos revisen eso siempre Comida Bloque No tengo Bloque, bloque Acá tiro de negrite Yo tampoco Tranqui, ahora, ahora mientras vamos matando gente Nos vamos repartiendo todo Y vamos a ir dando todo Vale, vale, vale Seguramente hayan otros team campeando el team morado Así que todos siempre juntos Ni idea de donde estén los morados Porque ni siquiera están en el Ahora, ahora Vamos todos juntos Vamos los hormigueros morados O sea, ¿puedo decir que estarán ahí o arriba en el centro? En el centro Porque ahí no estaban Bueno, podemos acercarnos al centro un toque Todos juntos para el medio Siendo así todos juntos Nos van a tener miedo cualquier persona Porque somos una banda Guarda que tienen el high ground Si es que están arriba No veo ningún tag Puede ser que no estén arriba Yo creo que no están ¿Están sifteando o no están ahí? No hay nadie, ¿no? No hay nadie No hay nadie Bueno, hey, escuchen Nos podríamos hacer una base acá arriba Y la agarramos así Me dan en mala, ¿eh? Seriamente Por normal ideas, de verdad Venga, venga, venga Hagan un toque más grande las escaleras Y hacemos esto así Tener el medio es lo mejor que podemos hacer Yo creo Guarda no se caigan Igual la caída está heavy Sí, 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 cuidado No, no, no Hay que tapar, ¿no? Tapamos Hagan un techito Hagan un techito Joder Sí, pero sí Igual, ¿qué onda esto? Sí, sí, sí Si no estaba más meando el chabón, boludo Nos revolvedaron Terminó, terminó Sigamos arriba Sí, hágan un techito Hay que hacer techo Sí, tapen todo lo que es el pozo Todo lo que es el pozo Que esté tapado así Si nos caemos Por lo menos nos caemos Vale, vamos a taparlo Vamos a taparlo Suban, suban, suban Suban al cozo Suban, suban todos ¿Dónde están? Por el norte Los veo, los veo Los veo Los veo, los veo Le di una, ¿eh? No, igual Suban, suban a la plataforma A la plataforma todos No disparen, no disparen Es malgastar flechas Si están muy arriba, ahí sí Pero ahora dispararles Tenés cuidado, tenés cuidado Hay un bicho Suben como bichos Sí, suben como bichos Ah, eso significa Escuchen, eso significa Les deben estar spawneando bichos A todos los otros también Nosotros estamos muy bien acá No te chocas, no te chocas Súbete, súbete, chocas Súbete, súbete Nos cubre la montaña Y nos cubren los mobs Esto es Dios, ¿eh? O sea, no puedo estar mejor Esto lo va a ganar El que no pelee Entre los que tienen 18 Que somos nosotros Y el marrón Si el marrón pelea Antes que nosotros Y se eliminan Miembros del marrón Vamos a ganar Porque van a tener inferioridad Y ahí ya se van a empezar a atacar entre ellos Están peleando Eh, eliminaron al marrón Uy, eso nos sirve una banda a nosotros Nos sirve un montón Sí, 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 el marrón Un marrón Ojo, otro marrón Están a pelear Estamos muy, pero muy bien Oigan, están llegando Con una escalera En el cielo Mira adelante Mira adelante, tú Nos podemos tirar ¿Dónde es? No, en la dirección Norte, sur, ¿dónde? En azul Si tiráis a uno ahí En azul ¿Qué están haciendo? Qué bueno para que caber 18 por ahí No, pero Van a caer Las flechas no llegan Hasta ya Sí, sí, sí Pero tenéis que tener Una puntería Pero se están poniendo un muro Lateral No lo vais a tirar Con la hit No, listo Ya está, déjenlo O sea, están haciendo una sky base Nosotros tenemos la posición La mejor posición igualmente Chicos, defienden la base Y ellos se pelearán entre ellos O sea, al final se acabarán O sea, acabarán peleando Entre ellos Porque los que vengan por el aire Los vamos a tirar con las flechas O sea, eso sí Exacto Ya solo tienen 9 Los morados Sí, los marrones Que tenían 18 como nosotros Tienen 11 Pero fíjense que tipo Los morados eran 13 Y mataron a una banda de marrones Ya van 7 Ya van 7 Claro, allá está la pelea Para mí cuando se termine el tiempo Se va a empezar a cerrar el borde Por eso ellos ya están haciendo Una sky base por allá Uy Al techo Al techo Al techo Al techo Están debajo de nosotros Se murió uno más Eran 7 Y ahora son 6 los morados Debajo de nosotros Así que cuidado Sí, que se acerquen un poco Vale, se acaba el tiempo Se acaba el tiempo A ver qué pasó Algo estará pasando A lo mejor no lo estamos viendo Pero está pasando Y que se está cerrando el círculo Están haciendo otra sky base Los morados Están haciendo otra sky base Por el hormiguero morado Tranqui, tranqui Se debe estar cerrando el círculo Para acá Ninguno de estos equipos Va a querer pelear primero Así que se van a terminar Peleando entre ellos Por intentar subir a la vez Lo único realmente preocupante Puede llegar a ser la sky base Pero ahí nomás Tampoco tanto ¿No tenemos más bloques Como para ganarles la altura? Sí Tengo un stack de piedra Yo tengo un poquito Cuidado, espereña Cuidado con la caída Hay dos grises Que están solos Abajo de nosotros Y los quieren matar Atentos con la gente Que pueda subir No gastéis muchas flechas Tienes que dispararle Una flecha Cuando está a punto de construir Para que no construya Pero solo una No diréis en plan Un montón Cuando está literalmente así Chill Porque no sirve nada A la nueve te puedes subir Muchachos Si quieren suban Al piso más alto Pónganse uno con escudos De frente Y que los otros disparen Ahí estamos Ahí estamos Hagan más recada con escudos Y los recados Hagan más recada con escudos ¡Escudos! ¡Escudos! Vienen cerca Tenemos al equipo negro Que es el que tiene Un montón de jugadores Aquí abajo Tenemos unas escaleras Muy pioles acá Literalmente tenemos ventaja Acá de arriba Uy, viene el borde Ya está, están jodidos Sí, tienen que venir a huevo Están subiendo los muchos Muchos Aquí abajo Sí, sí, sí Tranqui, tranqui O sea, si estamos arriba Y se van Se murió un negro Se murió un negro Bien, bien, bien Y los negros No, no, boludo No, no Por debajo también nos suben Es que estamos fatal No, no, estamos bien Estamos bien, realmente Estamos bien Porque están todos Ellos quieren venir acá ¿Me entiendes? Nosotros estamos acá Exacto, están desesperados Por ganar altura Nos vienen por el norte Sí, los azules El norte No le disparéis No le disparéis Porque es que literal Es inútil Es inútil Son seis O sea Nos hacemos mierda Están esperando Para cuando nos pierden Se pueden caer ¿No? Pero no tienen notback No sé por qué Porque armadura de nera Ah Uy, poder O sea, te da un toque Notback, pero no tanto Que te queda un grupo Protegiendo, ¿no? La parte de la izquierda No, el primero de ataque Vamos entre todos El segundo de ataque Vamos entre todos Y así sucesivamente Tenemos que tener espacio Nomás El espacio es esencial Para que no No nos pase nada malo Los azules Hicieron su portal Esas están haciendo para atrás Sí, es verdad Se han ido No sé por qué Están reciclando los materiales Yo creo Ah, puede ser Ajá, ajá Están haciendo eso Buah, que no tienen más Ya vienen los del norte Es verdad, ¿eh? Un mecherillo La verdad es que sí, ¿eh? Yo tengo bastante mecher ¡Conter! Te voy a quemar todo Ok, nos tomaron la altura Pero no importa Porque tenemos mejor posición Uh, bien, bien, bien Le está quemando Muy buena, flex Buena, buena Muy buena, flex Ahí está, ya está Eso se le va a quemar Se la jugó el cabrón ¿Qué? Se la jugó No tiene tick rate el fuego No me lo puedo creer Creo que no, ¿eh? Nooo No me jodas Ni se expande ni nada Igual nos ganaron la altura Estuvo buena No importa, no importa Porque tienen una posición muy mala Los azules están tirándome flechas Pero no han hecho nada Estos están arriba de nosotros ¿Qué? Se van a matar Se van a matar por caída Sí, pero se pegan una Es que tremenda No sé yo hasta qué punto Eso es, la verdad No, no Si se tiran Se van a reventar por caída Pero muchísimas Estamos en problemas Estos chabones están reciclando Bloques, boludo ¿A qué tanto teméis Los que venís? Se van a hacer el lío Están utilizando trapdoor Para intentar Sí, los azules No, esos no tienen ni bloques Ya, están jodidos Hagamos conexión Para que tengan más miedo Tengo bloques de diamante La sobrada, tío La sobrada ¿Pa' qué, pa' qué, pa' qué? ¿Pa' qué de ahí? Qué mierda ¿Cuál están subiendo? Azules poniendo bloques Y avanzando un poco más Cuando los azules se nos metan Se nos van a tirar 100% los de arriba Sí Ok, hice la paz Con los morados, muchachos Eso Concentrémonos en los azules Guarda, ya tenemos a los negros Literalmente en el piso En el piso abajo No sube tampoco, tío No sube tampoco Qué tenso está esto, güey Por favor Que alguien Alguien haga algo Igual No te das cuenta Pero de a poquito Van muriendo gente, boludo Los amarillos son los únicos ¿Qué te pasa, boludo? ¿Qué te pasó? Pisan esto y los hacemos mierda ¿Quieren que les vayamos? Hoy es el día en que mueres Lo vi en el signo del profeta ¡Avanza, cobarde! ¡Ven a mí, cobarde! ¡Vamos, cobarde! Guarda Guarda que están los azules Ya queda la tigla de arriba Ya queda la tigla de arriba Tené cuidado, eh Ey, no, no estén todos juntos No estén todos juntos ahí No estén todos juntos ahí, amigos Uy, me dispararon los de arriba Tené cuidado, que están debajo, eh Tené cuidado, que están debajo, eh Sí, se terminó la pasta de arriba Entonces Sí, se terminó la pasta de arriba Los conecté, eh Bien, bien, bien conectado Los que tienen mejor posición Somos los que están siendo... Guarda Es el precio, por eso es la mejor ¡Bien! ¡Buena, buena, buena! ¡Bueno, buena! ¡Bueno, bueno! ¡Bueno, bueno! ¡Bueno, bueno! ¡Bueno, bueno! ¡Me tiraron! ¡Me están pegando! ¡Me están pegando! ¡Tienen los negros, tienen los negros! ¡Una flecha, una flecha, una flecha! ¡Me tiraron, me tiraron! ¡Me tiraron, me tiraron! ¡No! ¡Corre, corre, corre! ¡Está llegando por abajo! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Venga, venga, venga! ¡No los tiren! ¡Que no los tiren! ¡Venga, vengan acá! En las escaleras, en las escaleras Tomemos el puente del azul también Escaleras hacia el azul ¿En medio? ¡Vale! ¡Ya los echamos, los echamos los azules! ¡Vamos, arriba! Los... Los que estaban arriba ante nosotros se metieron ahí ¿Quién está diciendo? ¡Uy, amigo, le disparé! ¡Uh! ¡Amigo! ¡Buena! ¡Amigo, no sabés la flecha que le pegué! ¡Viene abajo, viene abajo, viene abajo, viene abajo! ¡Van a entrar, van a entrar! ¡Van a entrar, van a entrar! ¡Suben, suben, suben, suben! ¡Chicos! ¡Abajo, a los de abajo concentrados ahora! Concentrados con los de abajo ahora Total, los azules ya los echamos y maté a otro Así que no van a venir El borde se está moviendo Sí, 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 ahí está Los azules van a tener que venir Los azules van a tener que venir Tengan cuidado acá ¡Está en los de abajo, eh! ¡Está en los de abajo! ¡Ojo! ¡Bien, bien, bien! ¡Están peleando los amarillos! ¡Eso nos sirve un montón! ¡Eran los otros que tenían más! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Los negros son los que estaban abajo de nosotros! ¡Guarda, está barca! ¡Está barca acá! ¡Está solo! ¡Va a tener que subir! ¡Maten y subirá al otro! ¡Se cayó! ¡Le di un flipchazo! ¡Oigan! 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 ¡Está ahí, está ahí! ¡Está ahí, está ahí! ¡El centro no es aquí! ¿Cómo que no? Eh, tío, ¿qué es, Timon? ¡Vámonos! ¿Qué? ¡Oh! ¡0, 0, 0! ¡Aquí hay uno, aquí hay uno! ¡Aquí a la izquierda! ¡Nos podemos matar! ¡Está solo! ¡Y vamos a matarlo! ¡Juntos! ¡Mau! ¡Han muerto todos, miradlo! ¡Cáganle! ¡Están muriendo todos! ¡Corre, corre, corre! ¡Todos todos! ¡No, no, no lo maten! ¡No lo maten! ¡Están cerrados y se van a morir por la zona! ¡Se van a morir por la zona! Escuchen, podemos estar abajo sin necesidad de estar afuera de la zona, así que no se preocupen con eso. Acá están los amarillos y los negros. Literalmente están juntos. No, no hagamos un sky-buzz en nada. ¡Acá un amarillo sin estar arriba! El Mariana, no, pobre. Me da una re lástima. Lo voy a hacer mierda igual. ¡Reviéntale! ¡Ay! ¡No le acasé a pegar! Rem, ves aquí tienes arriba, súbele. ¡Me disparo nueve más y le declaro la guerra! ¡Cuidado, cuidado! ¡Listo! ¡Esperen! ¡No, no, no, no! ¡Era joda, era joda! ¡Déjenlo, déjenlo, déjenlo! ¡No nos conviene pelear! ¡Vámonos, vámonos! ¡Hay que recuperarnos! ¡Hay que recuperarnos! ¡Ya vieron el... ¡Cuidado, cuidado! Los morados están arriba del todo. ¡Che, ojo! ¡Acá hay una persona sola! ¡Acá hay una persona sola! ¿Quién es? ¿Qué haces? Le pegué. Cuidado a la zona, la zona, la zona, la zona. Le pegué. Está a la mitad de vida, está a la mitad de vida. Está en cierre la zona, tú. ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien! Eh… Todos juntos siempre, eh. Todos juntos siempre, amigos. Escuchen, nos podemos quedar abajo de la zona de esos. Zonas azules. Full chat, full chat. Nos quedamos abajo, full chat. ¡Bajaron, bajaron! ¡Acá, acá, acá! ¡Abajo, abajo, abajo, abajo! ¡Chocas, cuidado! ¡Estás solo, chocas! ¡Estás solo, chocas! ¡Les quiero curtir, les quiero curtir! Sí, espera, espera. Vente para acá. Vas a regalar una kill. Ven por acá. A ver acá. Cuidado, cuidado con este, eh. Cuidado con el borde, que estamos muy cerca. No me gusta. Mande uno acá. Vamos con él, vamos con Díaz en cerro. A este, a este que te hace vida. A este que te hace vida. ¡Están cagados, están cagados! Péguenle, péguenle, que están cagados. ¡Muerto, muerto! ¡Muerto! 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 Al medio todos, al medio todos. Al medio todos, al medio todos. Regrupense, regrupense. Pongan cosas de armadura y cosas así en el cofre para la gente. Guarda, guarda al borde, guarda al borde, guarda al borde. O sea, acá hay uno solo. ¡Eh, eh, eh! ¡A la esquina, la esquina! ¡Eh! ¡Hay uno en la esquina, hay uno en la esquina solo! ¡Una esquina! ¡Por ese cerdo! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡No, no, no! ¡No suban! ¡No suban! ¡No suban! ¡No suban! ¡No suban! ¡Ahí está la zona! ¡Acá, acá! ¡Acá hay dos! ¡Vengan acá! ¡Norwez! No da nada, loco. Vale, vale. En noroeste hay un árbol. ¡Ah, está nuevo! ¡El pantalón! ¡El pantalón! ¡Había otro acá! ¡Había otro! ¡Tiene que salir! ¡Está subiendo por el árbol! ¡Subiendo por el árbol! No, no. Es decir que bajar sí o sí. O sea, tranquilo. ¡Le da un hit, eh! ¡Lo he tirado! ¡Buena, buena, buena! ¡Se murió! ¡Perfecto! ¡Buena, Karola! No tiene nada de herite, ¿no? ¡No tiene nada de herite! ¡Dios, cadáver! ¡Lo tiraste a uno! ¡He tirado una flecha! Muchachos, en el centro hay cosas de diamante, por si quieren. Gente, armaduras que les sobren encantadas, porque hay gente sin encantar todavía en el equipo. Intentemos que todos tengan cosas piolas. Nosotros nos caemos acá abajo. Si ellos se caen, los matamos. Pero siempre juntos, ¿ok? Siempre juntos. No vayan a pelear con uno solo. Como A, como A. Quiere bajar. Quiere bajar, yo creo. Aplanemos toda la zona de acá, por si se cae uno lo vemos al toque. Ok, perfecto. ¿Va a haber inundación o algo así? No, no creo, no creo. Va a ser zona. Igual si nos asiguen a subir. La zona, la zona. ¿Se cayó? ¿Se cayó uno? ¡Se cayó uno! ¡Cuidado! 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 Quédense en la zona, quédense en la zona. Quédense en la zona. Quédense en la zona. Mátenlo, mátenlo. Bien, bien, bien. ¡Muerto! 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 Eh, cofre, cofre y dejen cosas que sobran. Está haciendo comida, ¿eh? En los hornos hay comida, ¿ok? Eh, se le está rompiendo la skybase. Se le está rompiendo la skybase. O sea, se la están rompiendo. Guarda que se caen. Sí, sí, se van a tirar con bote. Muchachos, escuchen. Cuando se tiren con el bote, disparen al bote. Le podemos romper el bote en el aire. Pero bueno. ¡Apunten! ¡Apunten! Si se tiren con el bote, le podemos romper el bote en el aire. ¡Cargados! ¡Se viene, eh! ¡Ahora, ahora, 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 ahora! ¡Viene, viene, viene! ¡Va! ¡A matarlos, a matarlos! ¡Están acá abajo, están acá abajo! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Vamos a matarlos! ¡Madre mía! ¡A la izquierda, a la izquierda! ¡Para uno, a la izquierda! ¡Para uno, a la izquierda! ¡Aplanamos, aplanamos! ¡Déjenlos, déjenlos, déjenlos! ¡No peleemos, no peleemos! ¡Si vienen a pelear, peleemos! ¡Servia, servia! ¡Dejalo, dejalo! ¡Aplanen, aplanen acá, aplanen acá! ¡Así, bien! ¡Vamos, ojo, vale! ¡Equipo eliminado! ¡Aplanen acá, aplanen acá! ¡Algunos que vean que no vienen a nadie a atacar! ¡Aplanen así podemos ver bien todo! ¡Están avanzando! ¡Avanzan por la izquierda! ¡A la izquierda, a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda! ¡Hay uno solo, hay uno solo por la izquierda! ¡Pero no importa! ¡Está avanzando el borde, está avanzando el borde! ¡Avancen para acá, avancen para acá! ¡Siganme y no peleen! ¡Siganme y no peleen! ¡Siganme y no peleen! ¡Buen guía, buen guía, buen guía! ¡Venganme acá! ¡Dios, que buena! ¡Vení, vení, Carola! ¡Acá, acá, acá! ¡Guarda el sapo está de este lado! ¡Guarda el sapo está de este lado! ¡Guarda el sapo está de este lado! ¡Guarda, cabrón! ¡Buena, Carola! ¡Muy bien! ¡Vienen los amarillos, creo! ¡Guarda, guarda, guarda! ¡A la otra esquina! ¡A la otra esquina! ¡A la otra esquina! ¡Acá siganme! ¡Mírenme a mí! ¡Síganme a mí! ¡Muchachos, para serles sinceros! ¡Vamos a matar a todos los amarillos! ¡Y ya ganamos! ¡Porque quedan seis! ¡Dos, dos, dos! ¡Ok! ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos! 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 ¡Por Shadoune, por Shadoune, por Shadoune! ¡¿Qué?! ¡¿Cómo te he puesto Shadoune?! ¡Muerto, Roger! ¡Muerto! ¡Ragerupense! 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 ¡Los que están siguiendo a Roger! ¡Ragerupense! ¡Se están moviendo al borde! ¡Bien, bien, bien! ¡Ragerupense! 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 ¡Están muchos peleando solos! ¡Se fueron! ¡Bien! ¡Matamos a uno! ¡Tranqui, tranqui! ¡Ragerupamos! ¡Nos curamos! ¡Listo! ¡Ahora! ¡Sigamos! ¡Mate! ¡Mate! ¡Sigamos! ¡Sigamos! ¡El Pompeyo está reventado! ¡El Pompeyo está reventado! ¡Están fuera! ¡Lo pillo por la izquierda! ¡Muy bien! ¡Nanatics y Pompeyo están fuera! ¡Vale, vale! ¡Está muerto! ¡Está muerto! ¡Muerto! 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 ¡Los cierro! ¡Ragerupémonos! ¡Muchachos! ¡Nos separamos mucho! ¡Nos separamos mucho! ¡Sprint detrás! ¡Sprint detrás uno! Ok, ok, va ¡Está! ¡Delta! ¡Ragerup! ¡Ragerupémonos! ¡Déjalo, déjalo! ¡O bueno, lo mato! ¡Mátenlo, mátenlo! ¡Mátenlo! ¡Está hecho mierda! ¡Muerto, Delta! ¡Muera! ¡Muera! ¡Vienen, vienen, vienen, vienen! ¡Todos juntos! ¡Todos juntos! ¡Les cierro, les cierro! ¡Les cierro, les cierro! ¡Está muerto! ¡Está muerto! ¡Está muerto! ¡Ya se subió otra vez! ¡Le subió! ¡Rata escurridiza! ¡Las cagón! ¡Las cagón! ¡Las cagón! ¡Está dejándolo a mí! ¡Muyerta cómo está aguantando, eh! ¡Tío, está listo! ¡Me vas a dar manzana! ¡Ahora sí! ¡¿Este tío?! ¡Tranqui, tranqui! ¡¿Qué dices, tío?! ¡Tiene muchas gapples! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Le dejó! ¡Le dejó! ¡Se quedó él con todas las gapples! ¡Y no le dio ninguna a su equipo! ¡Siguramente! ¡Por eso murió! ¡Sigue vivo! ¡Sigue vivo! ¡Que aguante! ¡Jajaja! ¡Muyó por eso! ¡Muyó por Ratan! ¡Bien! ¡Sigue inmortal! ¡Gracias, Flex! ¡Buena-! ¿Mata al francés?! ¡Es inmortal! ¡Es inmortal, chico! ¡Es inmortal! Es inmortal, tío ¡Tío, tío! ¡Pero qué cojones! ¡Tiro, tiro! ¡Tiro, tiro! ¡Tiro! ¡No subáis! ¡No suban! ¡No suban! ¡Al centro! ¡Al centro! Al centro, al centro. No suban, que Shadone, si le van de a uno, los va a terminar matando a todos, porque tiene muchas manzanas. Buena, flex. Bien, bien, bien. Eh, tenemos armadura a los que no tienen… todavía nederite. Ah, mirá. Aquí tengo una. Mirá. El que está en la cueva, 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 acá. ¡Arriba! ¡Arriba, Rillay! ¡Hola, culeros, güey! Pobrecito, tío. Pobrecito. ¡Matadle! ¡Oh, la mierda! ¡Bien, bien! ¡Los salvajes, bro! Vengan todos acá, vengan todos acá. Vamos a empezar a hacer como una escalera gigante entre todos, con todos los bloques que farmeamos hacia ellos y a la mierda. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! En plan miedo, sí, en plan miedo. ¿Quién está peleando solo? ¿Quién está peleando solo? No, no estoy peleando, no estoy peleando. Te fueron los dos, te fueron los dos. Es que a Flex le pueda. ¡Ahí está! ¡Uno abajo, uno abajo! ¡Todos con él abajo, todos con él abajo, todos con él abajo! ¡Todos, todos, todos! ¡Todos juntos siempre! ¡Ciérrenlo, ciérrenlo! ¡Todos juntos siempre! Los que quedaron arriba, bien. ¡Buena! ¡Te parece mi latinoamericano! ¡Están peleando los amarillos y los negros allá! ¡Ahí está, está! ¡Vamos a donde están los amarillos y los negros! ¡Vamos a donde están los amarillos y los negros! ¡Vamos! ¡Ahí cayó uno! ¡Ese lo hacemos mierda! ¡Ese lo hacemos mierda! ¡Ese lo hacemos mierda! ¡Lo hacemos mierda! ¡Va full diamante! ¡Dale, dale! ¡Adiós, adiós! ¡Toma! ¡Adiós, adiós! ¡Vamos, vamos, vamos, sin parar! ¡Vamos, vamos! ¡Ruchén, ruchén, dale, dale! ¡Está bajando los amarillos con el negro hasta arriba! Si suben por los que hemos construido… ¡Tíralo, tíralo hacia abajo! ¡Tá abajo, tíralo! ¡Mátenlo, mátenlo! Dale a Xoser Dale a Xoser ¡Oh! ¡Sohari! ¡Vamos por el amarillo! ¡Uy, ya sí! ¡Una vida! ¡Bien! Buenas ¡Qué bueno! ¡Echadón! ¡Eso no es mío! ¡A lo mierda, Shadone! No suban también, los quiere tirar Es muy alto, es muy alto ¡Al que bajamos, al que bajamos! ¡Listo, a ese, a ese! ¡Es loquísimo, de verdad! ¡Es loquísimo! ¡Mierda! 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 ¡Pobre gusto! ¡Pobrecito, tío! A Yadone lo hacemos pija entre todos Así que dejen que lo dejen último Ahí lo agarramos entre todos Él cree que todavía tiene oportunidad Vamos a hacerlo mierda entre todos cuando baja ¡Mierda! Igual no mueven el borde, boludo ¡Está una paja! ¡Ahí está! ¡Se mueve el borde! ¡Me escucharon mis súplicas! ¡Ahí está! ¡Está bajando! ¡Está bajando! ¡Tiene que bajar! ¡Cuando baje, eh! ¡Cuando baje y lo garchamos! ¡Cuando baje y lo garchamos! ¡Cuando baje y lo garchamos! ¡Ahí va, 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 va! ¡Bajó, bajó! ¡Dale, dale! ¡Eh, vale! ¡Eh, vale! ¡Eh, vale! ¡Se va a tirar para la boca, tío! ¡Se va a tirar a la boca del tiburón! ¡Eh, lo tiré! ¡Guarda, guarda! ¡Se muere por el borde! ¡Se muere! ¡Se muere por la zona! ¡No, Carola! ¡Te mueres! ¡No, Carola! ¡No, Carola! ¡Quítenle el suelo! ¡Quítenle el suelo! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Pero qué ventas! ¡Pero qué ventas! ¡Está loco! ¡Está loco! ¡¿Dónde ha estado?! ¡¿Qué jodas el churro?! ¡No puede ser! ¡¿Qué jodas el churro?! Es que si comés y solamente spamear la manzana ¡No se muere! 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 Es surrealista ¡No se muere! ¡No se muere! ¡Shaun y Kondre están arriba! ¡Voy a por ellos! ¡Me la pela! ¡Todos! 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 ¡Pero ya se la pela amigo! ¿Por qué ha pasado esto? ¡Van a caer! ¡Prepárense! ¡Prepárense para la caída! ¡Dios es! ¡Tenemos hambre! ¿Cómo quitan el bloque los… Somos como… como… Una piscina de virañas, tío. Exacto. Es espectacular, tío. ¡Dejen que vaya! ¡Dejen que vaya! ¡Contre lo va a tirar! ¡Dejen que vaya! ¡Eh! ¡Pelea! ¡Pelea! ¡500 al amarillo! ¡Cuidadoo! ¡No quiero! ¡Estás viendo pana! ¡Estás viendo pana! ¡Tues cuidado! ¡Segaron el borde! Se va a chicar. ¡Van a bajar! ¡Van a bajar! ¡Corran! 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 ¡Vienen! 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 ¡No importa! ¡No importa! ¡Los matamos! ¡Los matamos! ¡Ahí guay! ¡No haya miedo! ¡Ahi! ¡Ahí! 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 Aguarda, aguarda muchacho, no se mueran muchacho Me dejaron solo Sabes como piensas que podes ganar no? Siempre tiene No peleen solo No peleen solo, todo contra yaone Ey, counter esta matando uno a uno Si, 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 todo contra yaone Se rompio el casco, se rompio el casco Ahora Con el, ahi esta bien Vamos a counter Me está dando, no lo veo Me mata, es que se camufla porque es violeta Coman Ya lo veo, lo veo Bueno muerto, esperate Cúrame, curame, me mata, me mata, me quiero llevar Come, come, curate Ah, me está haciendo focus a mi Pero que mono Yo creo que le pego hits Yo lo quemo, lo quemo para que vean Donde esta Como pega el conejo Como pega el conejo Amigo hay gente que esta a uno de vida Coman Pueden regenerar vida No se olviden Me estoy colocando Me estoy sumando con tanto color Es como L Literalmente como consumir Pero que dices No lo veo F5, F5, F5 para verlo Buena Buena Ganamos, loco Ganamos Y ahora Los mil dólares Y ahora Y ahora Vamos Eh, jugamos muy bien Muy bien ahí Por seguir todas las indicaciones Lo hicieron todo Excelente Bravo Bravo Buena Buena Nos van a meter en una arena Y pasamos de amigos a enemigos Tiene toda la pinta Tiene toda la pinta Este era guapísimo Sí, sí, solo hay un ganador Solo hay un ganador ¡Ea! ¡Hormeo Roja, hermano! Oh, hay Cinematic y todo para esto Ven ahí, hermano Goti Goti Muy buena Goti Ahora a matarnos Eh, miren, va a pasar algo en cinco minutos, chicos ¿Quién tiene ganas de morir? No, 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 no Dale, dale A mano, a mano, a mano A la casita ¿Qué me pegas, Carola? Me cago los muertos Ah, no, para, para, para Es un TNT-Tag, esto Tampo caliente ¡Oh! Tampo caliente ¿Qué? 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 Gané Dos, 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 dos Morimos y yo de gana Ah, no, no, el equipo rojo El equipo rojo Ah, arriba, arriba, arriba Arriba todo Perfecto, perfecto Ya, ya Meta gaming, bro Meta gaming Noo, Carola Noo, Carola Noo, Carola Noo, Carola Estaréis contentos Me irá mejor de las que esto, Carola Al Valhalla Hay que hostearse Al Valhalla Mataron al guaperas Mataron al guapo, tío Hay en el guapo Muere en guapo Explota en guapo Nooo Esa no viene, nada, eso no llega Noooo Noooo Ren vas a morir Ren, vas a morir Ren, escúchame Estoy detrás tuyo todo el rato No, vas a morir. No estés mamando, Serpias. Ren. Ren. Ahí está. Fuera, fuera. Empieza el nervio en el equipo. Empieza el silencio. Ahora sí ya no se quieren, ¿verdad? Hay mil dólares en juego, hermano. ¡Me he sanado! ¡Perdón! ¡Uy! ¡No, no! ¡Dios! ¿Por qué no has venido hacia mí? ¡Qué os pasa! ¡Soy solo psicópatas! Siempre se ruinen los de la bomba juntos. ¡Corre, corre! ¡Oh, Dios mío! ¡Descansa en paz! ¿Es Aldo de verdad? ¡Están viendo! ¡Hay un Aldo gigante viéndolo! ¡No creo, eh! ¡Alzo, disfrutas el espectáculo, Aldo! Ahorita los mea. Dice que no se... ¡Uy, Serpias, eh! ¡No! ¡Uy! ¡Serpias! ¡No, qué buena! ¡No! ¡Muy buena, Axo! ¡Gabrón! ¡Idi, di, di, di! ¿Querés volverla? ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¡No, Sprint! Estás haciendo la psicológica. ¡No me lo puedo creer! ¡No, ya no me la es! ¡Ya no me la es! ¡Ya no! ¡Ya la quiero! ¡Perdón, Alka! ¿En serio? ¡Eh! ¡Pero se acaba de pegar! ¡No! 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 ¡Sí! ¡No! ¡What! ¡Pero, amigo! ¡Creo que se me huyó! A mí no me sale. A mí no me sale que tiene la bomba, eh. O sea, no te das cuenta. ¡Ah! ¡No, pero, o sea, pues, me la pasaron, se la devolví y la volví a tener! ¡Tipo de la nada! ¡Qué raro! ¡No, no, no, no! ¡Porque morimos los dos después, al final! ¡Qué miedo! ¡Chocas, tienes bomba! ¡Alka, Alka, Alka! ¡Pero me ha aparecido una bomba! De repente yo no tenía la nada. Sí, sí, es que a mí también me ha aparecido el último segundo, boludo. Así que cuidado. Pero yo también no traía bomba y explote. Alka, ¿la tienes, eh? ¡Ay, no, I know! ¡No! ¡No, no los alcanzo! ¡Ah, perdón, Axo! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ándale, por el mío! ¡Uy! ¡Qué jugada, qué jugada! ¡Bienísima! ¡Chon, chon, chon, chon! ¡Qué jugada, qué jugada! ¡Acá se va a hacer la guerra! ¡Es ahí la guerra! ¡Mil dólares, eh! No os pongáis nerviosos, son solo mil dólares, eh. Con mil dólares en Argentina coméis como seis meses, amigo. No te pongas nervioso. No voy a traerlo. Todo nada. ¡No! ¡No te traba! ¡No! 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 ¿Qué haces, gente? Puede ser mitad y mitad, eh. Yo no tengo problema. Mitad y mitad. Yo tampoco tengo problema. Alka, Alka, no te quiero dar el consejo, pero mantén la bomba. ¿Hacen acuerdos? ¿Mitad y mitad? De caballero, sí. De caballero, mitad y mitad. Caballero, huyendo, Alka. Mitad y mitad, de caballero. Muy bien, Alka. Mitad y mitad y después mil dólares al bolsillo, eh. No digo nada, Alka. Hace el lío, ya verás. Muy cerca, Alka. Muy cerca. Le están cogiendo la cabeza. Todos metros de distancia. ¿Eh? ¡Te fuiste corriendo, te fuiste corriendo! ¡Corre, vete, vete, vete! ¡Puedes correr increíble, lo puedes correr increíble! ¡Ay! ¡Guau, guau! ¡Noooo! ¡Noooooo! ¡No! ¡Noooo! ¡Fue mil dólares, fue mil dólares! ¡Mitad! 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 Mira ahí, loco, viene ahí. Ole… Gracias, capitán… Listo, loco. Muy bien. Eh… Quiero mi… Quiero… Mi comisión al Gapone de capitán… Es un 20 %. ¿Qué me están haciendo? ¿Tú estás meando? Tremenda lluvia brava, eh. ¡Tú estás meando! Sí. Lo está quemando, lo está quemando. Le está mandando rayos de un pezón o algo por el estilo. De un pezón. Efectivamente, esto fue cine. Cine, efectivamente. Pero vueltad la cámara, el ca. El premio Raydito, ¿no? ¿O algo? Eso… Bueno, murieron todos al final. Murieron todos al final. Qué guapo. Muy buenas. Murió. Nadie gana los mil dólares. Nadie gana los mil dólares. Gracias. Chicos, seguiros con buen sabor de boca, porque ganó el equipo rojo. Pasárselo. Ganó el equipo. Ganó el equipo. Muy bien. Buena, buena. Todo se la rifa. Chicos, te amo. Cuidado. Chicos, gusta. Juan, домой, 싶o. Te amo que lo quedó, puesto. En un equipo, como saluda, separa. Quiero poner poner. En ese equipo.